Más del 80% de la gente que mira los videos no está suscrita al canal, suscríbete, y al final si no te gusta el video puedes desuscribirte en cualquier momento, pero te aseguro que te gustará. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuál es tu modalidad favorita de Minecraft? Personalmente la mía por el momento es Bedwars. Respondela en los comentarios, recuerda que estaré dando corazones a todos. Hace un mes traje el que es para mí el mejor cliente no premium de Minecraft. Sí, hablamos de Salware Client. En este momento instalamos la versión 3, que justamente salió en noviembre para ser más exactos. Y esta semana ha salido la última versión, Salware Client versión 4. Tiene tantas mejoras que es digno de otro video. Agregamos un paréntesis para mencionar que si siguen así podrían superar a algunos clientes como Badlion o Lunar, pero eso ya se verá. Sin más que decir, los dejaré con la instalación y configuración del nuevo Salware Client. Como puedes observar tenemos otro fondo de pantalla. Si quieres que traiga un tutorial de cómo poner fondos de pantalla animados como este, déjalo en los comentarios y yo con gusto lo traigo. Pero no me voy a desviar del video. ¿Qué vamos a hacer? Muy simple. Nos vamos a ir al navegador que usemos. En este caso yo utilizo Google Chrome. Luego de esto nos vamos a ir a la página oficial de Salware, salware.com. Le vamos a dar Enter y una vez que le demos Enter nos va a mandar a la nueva página web oficial del Salware Client. Nos vamos a ir al botón que dice Download. Una vez hecho esto va a aparecer este tipo de archivo. Puede dañar tu computadora. Quieres descargar Salware Client Launcher y tú le vas a dar al botón de conservar. Muy importante destacar que tienes que tener el Java actualizado ya que hay mucha gente que a veces no le funciona y es porque el Java no lo tienen actualizado. Luego de esto lo pasamos al escritorio y luego le vamos a dar doble clic. Una vez dándole doble clic se nos va a estar abriendo el cliente. Primero que nada se nos va a estar descargando lo que viene siendo el cliente y nos va a abrir el nuevo Launcher. En la parte derecha podemos poner la RAM que vamos a utilizar. En este caso se me puso por defecto 6 GB de RAM. Yo le recomiendo totalmente poner la mitad de tu memoria RAM. Luego de esto vamos a seleccionar la versión que utilizaremos que en este caso si presionamos alguna nos van a aparecer diferentes versiones. Que en este caso 1.12 derivado de la 1.12.1, 1.12.2, 1.9, 1.9.2 y así sucesivamente. Vamos a abrir la 1.8.9 y le vamos a dar al botón de play. Una vez dándole el botón de play va a estar descargándose la actualización. Pesa 200 MB así que esto depende de la velocidad de tu internet. Pero no los voy a hacer esperar. Vamos a la pantalla del Salware Client. Ya estamos en la pantalla de inicio del Salware Client. Ok, está un poquito cambiada y tenemos las típicas opciones. Tenemos un jugador, multijugador, client, addons, skins y tienda. Tenemos opciones, idioma, etc. No sé si recuerdan pero la tienda decía próximamente. En este caso ya la tenemos. Obviamente los cosméticos se compran con créditos y estos créditos valen dinero real. Por ejemplo 800 créditos valen 10 euros que en este caso es lo que costaría por ejemplo estas alas, estas capas, etc. Y tenemos por ejemplo los partners. Y no lo sé, podría ser interesante que seamos de los primeros partners de este cliente. Tendremos el inventario que no tengo ninguno. Y le vuelvo a recordar que tenemos la parte de multijugador. Cuando entramos a un servidor nos va a aparecer qué cuenta queremos utilizar. Obviamente si eres premium pues vas a poner tu contraseña y todo. Y si eres no premium puedes hacer las cuentas que tú quieras. Acaba de pasar algo que la verdad no me lo esperaba para nada en su totalidad. No sé si el cliente en general tenga una memoria interna no lo sé. Pero este pack de texturas no lo tengo ya. O sea en mi Minecraft en general ya no lo tengo. Y todos los paquetes de recursos que tengo acá ya no los tengo instalados. Y se me pusieron automáticamente de nuevo pero no los tengo en mi punto Minecraft. Le vamos a dar la tecla de escape. Y luego de esto nos vamos a ir a Salware Client Settings. Y acá tenemos los mods que tiene este cliente que se han agregado muchísimos más. Y les voy a enseñar cada uno de ellos. Vamos a empezar con Global Settings. ¿Qué es esto? Bueno por ejemplo podemos activar las notificaciones. Los emojis. Podemos activar full brillo. Podemos tener el Moonbo Link que no me lo ha aclarado nadie. Y aún no sé para qué sirve esto. Y les vuelvo a repetir que creo que es como un chat de proximidad si no me equivoco. Acá podemos tener Mods Background Opacidad. Creo que es para el fondo la opacidad que tiene cada mod. Vamos a irnos a Block Overlay. Block Overlay le recuerdo que básicamente digamos por ejemplo tenemos animación. Y es básicamente cuando seleccionamos un bloque. Pues aparece con el respectivo color que nosotros tengamos. Que en este caso yo le acabo de poner Chroma. Pero tú le puedes poner cualquier otro color. Nos vamos a Direction Hood. Que esto es básicamente la brújula. La podemos activar. Que en este caso la voy a desactivar. Pero si la activas puedes ponerle en Like que solamente aparece esto. En Medium que aparece estas dos cosas de acá. Y en Full que aparece todo esto de acá. Igualmente el color lo podemos poner como nosotros queramos. Animado. O podemos ponerle en Custom. Algo que me gusta de este cliente. Es que no tenemos que salirnos necesariamente. Para estar configurando cada cosa. Y acá nos especifica para qué es cada cosa. Tenemos Item Size 6. Este básicamente es el realismo que tienen los ítems. A la hora de aventarlos al suelo. Esto está en 2D. Aquí estará más o menos en 3D. Y podemos bajarle y aumentarle el tamaño. Lo voy a dejar en 100%. Y yo si lo suelo utilizar. Movement Status. ¿Qué es esto? Ok. Podemos agregarle un fondo. Que esto es el Toggle Sprint y el Toggle Sneak. Los dos están en un mismo mod. Yo lo voy a desactivar. No lo utilizo. En la parte de Performance. Vamos a dejar activado ambos. Reach Display. Muestra la distancia en donde te están pegando. Si por ejemplo queremos un Background. Lo activamos. Y podemos ponerle el color que queramos a las letras. Yo no lo voy a activar. Porque no lo suelo utilizar para nada. La verdad no me gusta esto. Pero para la gente que juega PvP. Les va a interesar. Tenemos la parte de Time Display. Esto solamente es la hora en tiempo real. No sé exactamente en qué país esté puesto. Porque aquí son las 9.42 de la noche. Y acá aparecen las 2.42 de la mañana. No sé si está en España o en Argentina. Pero me parece interesante. Que de todas maneras lo voy a desactivar. Porque como repito. Yo tengo un reloj aquí abajito. Así que no le veo mucho sentido. Tenemos algo que no sé si lo teníamos en la anterior versión. En el Salware Client 3. Que es el Zoom. Podemos ponerle la animación típica que tenemos en el Lunar Client. O en el CM Pack. Que es esta. Como que... Aquí sirve bastante para los videos. O si quieres puedes desactivarla. Si es que te molesta. Que en este caso lo voy a dejar activado. Porque me encanta. Armor Hood. Es el Armor Status. Podemos ponerle el fondo. Lo podemos activar o desactivar. Y aquí podemos poner la durabilidad. Que por lo que estoy viendo no aparecen porcentajes. Entonces si esto me parece muy extraño. Que no aparezca ningún porcentaje. Pero igual está muy fachero. Igualmente podemos ponerle el color que nosotros queramos. Supongo yo que es para las letras. Que bueno. No sé si está bugeando o no. Pero bueno. Recuerdo que eso está en versión beta. Así que esto lo voy a dejar totalmente activado. Tenemos la parte de Chat. Podemos ponerle el estilo que nosotros queramos. Ya sea transparente. Adaptivo. Que se adapta a lo que escriban en el chat. Y va a tener un fondo o full. Que aparece todo el fondo negro. Nos vamos a K-Mod. Que ese es el K-Strocks. Que el K-Strocks de este cliente. Creo que es de los mejores. O creo que es el mejor. Porque tiene básicamente. Cuando tú volteas el mouse. Estará como dando vueltas así medio loco. Eso me encanta la verdad. Tenemos la opción de activarlo o desactivarlo. La barra espaciadora. Desactivarla o activarla. Que la voy a dejar activada. Y el ratón. Que es lo que me gusta a mí. Que cuando estés volteando. Se vuelve medio loco. Es muy importante destacar. Que las case. Acá. Digamos que se va a quedar en blanco totalmente. Este color que vas a colocar tú. Es cuando presiones una tecla. ¿A qué me refiero con esto? Bueno. Por ejemplo. Cuando presionemos una tecla. Pues aparece con el color que yo puse. Y esto es lo que me encanta. Que el mouse se vuelva loco. Y esté al mismo tiempo. Que yo estoy moviendo el mouse. Eso es lo que me gusta bastante. De este K-Strocks. Que tiene el Salware Client. Tenemos la parte de Name Tag. Es para que aparezca el logo del Salware. Si quieres saber si alguien está utilizando este mismo cliente. O poner tu nombre en F1. Y ponerlo cuando estemos en F5. Que yo lo voy a dejar de esta manera. Luego en Perspective Mod. Es el Better Perspective. O 360 como quieran llamarle. Podemos poner. Para que nosotros lo mantengamos presionado. O que se quede como un toggle. Que significa que se va a quedar totalmente puesto. El Better Perspective. En este caso es como si fuera un toggle ethnic. Que se va a quedar así totalmente. Que en este caso le voy a poner en Hold. Scoreboard. No le vamos a mover nada. Le vamos a dejar con números. Y con un Background. Y ya no tenemos más opciones por acá. Tenemos la parte de Uptime Mod. Que esto la verdad creo que es como un cronómetro. Si no me equivoco. Tenemos algo muy interesante. Que es el Better Sky. Que esto es el Time Changer. Del Bad Lion. Y del Lunar Client. Podemos activarlo. Podemos ponerle. Usar el tiempo real. Por ejemplo. Esto está en tiempo real. O podemos congelarlo. Y ponerle la hora que nosotros queramos. Por ejemplo acá. Y se va a quedar totalmente congelado. Esto sirve mucho para lo que viene siendo la gente que tenga un overlay customizado. Que en este caso yo no tengo ningún overlay customizado. Pero si quieres uno. Hay uno que subí recientemente a mi canal. Que es de 70 cielos. En un solo pack. Que está bastante bueno. En la anotación de arriba estará apareciendo. Yo lo voy a dejar activado. Porque este cliente si lo voy a estar utilizando en directos. Así que lo voy a dejar así. Tenemos la parte de cursor. Que esto es un crosshair. Que lo podemos activar obviamente. Y podemos ponerle el tipo que nosotros queramos. Círculo. Un cuadrado. O una flecha. Lo voy a dejar en un círculo. Porque a mi me gusta muchísimo tener círculo. Tenemos la parte de hit block. Que es esto. Es básicamente las animaciones de la 1.7.10. Tenemos el hit block. Tenemos el sneak animation. Item animation. Y finalmente. Items in hand. Ok. Voy a activar todas. Ya que a mi me gustan mucho las animaciones de la 1.7. Motion Blur. Es para que cuando voltees. Se desenfoque básicamente todo. Y se vuelva loco. Y se vea bonito. Como que te mareas un poquito. Pero no me gusta. Así que no lo voy a activar. Y aparte. Si lo quieres activar. Tienes que hacer esto que dice por acá. Particle Mod. Que es el More Particles. Esto es cuando estás pegando. Puedes aumentar las partículas. Para que se vea como que eres un profesional del P.E.P. Potion Hood. Es los efectos de pociones que tenemos. Aquí tenemos velocidad como ejemplo. Y podemos ponerle un fondo. Esto es lo que podemos ponerle. No tenemos una paleta de colores ni nada. Lamentablemente. Tag TNT. Me gusta mucho esto. Ya que esto sirve bastante. Para la gente que juega en Bed Wars. Cuando queremos utilizarlo. En el TNT Jump. Nos va a aparecer el tiempo básicamente. Que va a explotar. Y acá podemos ponerle un texto personalizado. Por ejemplo. Vamos a agarrar una TNT. Aquí por ejemplo. Aquí la tenemos. Y aparece. Hará boom. Entre segundos. Dos segundos. Un segundo. Y. Blanca. Explotó. Y finalmente tenemos. Vida de voz. Que es cuando estamos en el Ended Dragon. O el Wither. Tenemos la barra de vida del jefe final. Que tampoco lo voy a activar. Porque no juego survival. Aunque si juegas survival. Bueno. Actíbala. Porque si no. No te vas a enterar de nada. Y finalmente en la parte de controles. Tenemos en la parte superior. Iniciando. Tenemos el Perspective. Que lo voy a cambiar para la J. Esto es Notificación Denny. Lo voy a poner con esto. No lo sé la verdad. Y tenemos el Toggle Sneak. Y el Toggle Spring. Esto es lo que tiene el cliente agregado. Que aquí tenemos el 360. Que este es lo mejor. La verdad. Es muy facherito esto. Y finalmente. Se me olvidó comentarles. Cómo mover todos los mods. Que tiene este cliente. Abrimos cualquiera que sea visual. Por ejemplo. El K-Mod. Le vamos a dar aquí en Move. Y podemos cambiar lo que nosotros queramos. Y estos cuadros morados. Es solamente la única posición. En donde podemos cambiarlo. Si es muy extraño. Pero bueno. También es para que no te revuelvas. Y quede todo simétrico. En este caso. Los FPS los voy a mover acá. K-Strox lo va a dejar de este lado. Y lo que viene siendo. El efecto de pociones de este lado. Y también el Armor Status. Lo voy a dejar acá. Muchísimas gracias. A todos por haber visto este bonito video. De verdad. Se los agradezco. El que lo hayan visto. No olvides suscribirte. De que un porcentaje muy pequeño. De la gente que mira los videos. No está suscrita al canal. Y eso me decepciona bastante. Cuídense mucho. Nos veremos. En otra ocasión gente. Bye bye. Bye bye.